tip crochetero tenemos un círculo y en la siguiente vuelta vamos a cambiar de color y vamos a seguir tejiendo puntos altos y para dar altura un punto alto debemos tejer tres cadenas pero por qué no comenzar con un punto alto directamente entonces voy a realizar un nudo en nuestra aguja voy a llevar la hebra por encima de la aguja y me voy a ir nuevamente al círculo entrar en cualquier punto y en mi aguja voy a tener las hebras necesarias para tejer un punto alto así queda voy a realizar el aumento tejiendo un punto alto en el mismo lugar y también voy a tejer el aumento en el siguiente punto así les muestro cómo quedan esos cuatro puntos altos quedan de esta manera todos parejitos y cuando de la vuelta el punto deslizado lo voy a tejer en el primer punto alto es otra manera de comenzar un círculo